Oh, gloria a Dios. El Señor, tan fiel a mí, aleluya, tú nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiado, Señor, en ti estoy confiado. Señor, Señor, en ti estoy confiado. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado. Aunque débil, aunque débil soy. Hoy estoy confiado. Señor, en ti, Señor, en ti puedo descansar. Puedo descansar. Aleluya. Puedo descansar. Dime. Dime Jesús. No me dejará. No me dejará. El sol, el sol, llena de oscurecer. Dime Jesús. Dime Jesús. Dime Jesús. Dime Jesús. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar. Que mi Jesús no me dejará, no me dejará. Y el sol se traje a oscurecer y no brillen más. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, o que muramos. Somos del Señor, somos tuyos Señor, aleluya. Somos del Señor, aleluya. Somos del Señor, aleluya.